peculiar de protestar. Un ciudadano que se siente afectado por una transacción económica que realizó con Autolote está frente a ese negocio y afirma que no se movilizará de ahí hasta que se le atienda. Nelson Sorto, Ampliaciones, buenos días. Buenos días, Jorge Bonilla, compañero del control principal de Hablecomable Televisión Digital. Aquí estamos junto a don Raúl Amaya Oseguera. Él adquirió un vehículo el 10 de septiembre acá en este centro Superautos, en este centro de distribución de vehículos Superautos. Y sucede que el vehículo lo compra por 315 mil empiras, haciendo ajustes económicos con la familia. Después se metió a hacer un financiamiento y bueno, hizo cualquier cantidad de cosas por adquirir el dinero para comprar el vehículo. Sucede que el vehículo lo adquiere, lo compra en efectivo y finalmente cuando tenía menos de un mes de andar trabajando, pues le presentó fallas. Como tenía garantía, lo trajo nuevamente al lugar donde lo había comprado y ahora es que ya ha pasado desde el 17 de octubre a esta fecha y el hombre no sabe qué paradero tiene su vehículo. Don Raúl, buenos días. Buenos días. Cuénteme, ¿qué es lo que ha pasado con usted? ¿Qué ha pasado con su vehículo? Mire, el carro lo compré el 10 de septiembre, ¿verdad? Antes del mes tuve una falla mecánica y yo le participé al gerente acá. Entonces el gerente me dijo que lo trajera. Lo traje aquí al plantel, me lo recibieron y en tres semanas me iban a dar el, ¿cómo se llama? Lo iban a arreglar más o menos. Entonces, cosas que no sucedió. He estado viniendo y viniendo y no encuentro al señor de nombre Roger y entonces Roger dice que, ahora dice que no sabe a dónde se encuentra el carro, que allá está por la salida de Villanueva, que unos señores lo llevaron, quien se lo vendió a él. Entonces, lo que quiero yo es que me regrese mi llanero o el carro. En ese jueguito está, que no está Roger, que no está y entonces yo he venido a reclamarle y he tomado la decisión de venir a poner este carro que anda en frente del plantel de ellos para que me entreguen el carro porque no me dan ninguna respuesta. Ahora, estos son los documentos del carro que usted compró, ¿verdad? Aquí tienen los documentos de ustedes. Entonces, bueno, al menos los documentos de pago, lo que usted ha pagado, porque aquí no veo ninguna póliza, aquí no veo ninguna transferencia, aunque el vehículo está en nombre suyo. Aquí está la revisión del vehículo, miren, esta es la revisión del vehículo, es un vehículo que ya tiene matrícula 2020, le costó 315 mil empires aquí. Sí, 315 mil, sí, más la matrícula que el carro es mío. Yo no les debo ni un 5 a ellos, yo los traje por vallas mecánicas, ahora no me quieren dar razón, dicen que lo tiene otro por allá, y entonces yo lo que quiero es que me entreguen mi dinero o el carro. ¿Usted está pagando intereses en las financieras? Yo, correcto, estoy pagando intereses en las financieras. ¿Por qué directamente hizo usted la negociación? Porque recuerde que aquí cuando hay un autoblote, hay vendedores y todo esto, ¿quién le ofreció el carro? ¿Con quién fue directamente usted a comprar el carro? Me ofreció el carro esta señora, mira, Ada Benítez. ¿Y qué le dice, doña Ada Benítez? Ella fue con mí al banco a recibir el préstamo que me dieron a mí en el banco, va a país. ¿Usted interpuso esta denuncia a las autoridades, al Ministerio Público, a la Fiscalía, al Derecho del Consumidor? Correcto, sí, pero ahí no me dan ninguna respuesta, entonces yo he tomado la decisión de venir a ponerme aquí, enfrente de este plantel, para que ellos me den una respuesta, si no, yo no me quito hasta que me den una respuesta. ¿Usted tiene todos los documentos porque le dieron los papeles a usted para hacer el traspaso? Los papeles los entregaron a la financiera. Ah, la financiera tiene los papeles, ahí están los papeles, ¿verdad? Sí, yo hay un arreglatorio. ¿Usted está pagando la financiera? Correcto, yo estoy pagándole a la financiera y yo no le debo ni un 5 a ellos, nada, yo lo trae por un reclamo mecánico. ¿Primera vez que compra un carro usted acá? Primera vez, sí, correcto. Entonces, ellos lo que están haciendo es un tipo de fraude o robo, no sé cómo llamarle, ¿verdad? ¿Y los depósitos a quién se los hacía usted? Porque, no, no, depósitos de acá del carro. Ah, los depósitos de la... Tiene... Tiene... Mira, los depósitos se los hice al señor custodio, Luis Fernando Custodio Rodríguez. ¿El gerente de esta empresa? El dueño de esta empresa, aquí está, mire, le hice dos recibos, dos de 90 mil, ahí está, mire. Aquí están los depósitos que ha hecho el señor Oseguera, Raúl Amaya Oseguera, aquí están los depósitos que ha hecho. Raúl, usted lo veo bastante molesto con esto. No, claro que sí, porque cuando vino en la mañana el dueño de este colote me dijo que no me metiera con él, que él no sabía quién era él. Yo no vengo amenazándolo de ninguna forma. Lo que vengo es a reclamar algo que es mío, que yo estoy pagando ahí en una financiera. Y entonces dijo que él no sabía quién era él. Yo lo que quiero, le digo, que me dé mi dinero. Y después me dijo, ¿te voy a devolver dinero? Vaya, vamos, pues, hagamos cuenta, le dije. ¿Usted lo que quiere es, ya sea el vehículo en cualquier estado que esté? Correcto. ¿O el dinero? O el dinero. Yo necesito el dinero o el vehículo. Caso que dijeron, dijeron. ¿El vehículo está en mal estado? No, pues, tendría que evaluarlo también, porque no puede ser que me estén engañando sobre eso, también. Sí, porque aparte de eso, usted también le invirtió otro dinero al carro, hacerle otra reparación. Porque, mire, le invertí casi 30 mil lempiras. Aquí están las facturas, mire, de lo que le metí al carro. Oye, eso ya... Oye, que yo no lo estoy cobrando. Yo solo estoy cobrando mis 315 mil lempiras y las letras de 5 mil 800 lempiras que estoy pagando. Bueno, hagan el llamado a don Luis Fernando Custodio, ¿verdad? Correcto, sí. A la señora Ada Benítez y a Roger, ¿qué? Sí, a Roger. El Roger, no sé el apellido de él, pero... Háganle el llamado a ellos, para que ellos tomen conciencia y que le den una pronta respuesta a usted, o si no, pues, al Ministerio Público, que haga lo que tienen que hacer ellos. Algo le voy a decir. La señora Ada Benítez dice que ella no tiene nada que ver. Ella fue el que me vendió el vehículo, recibió el dinero, y este señor Roger, ellos son los que recibieron el dinero. Y quien dio la orden de estos depósitos fue el señor Luis Fernando Custodio. Y ahora me dice él que esa cuenta no es de él. ¿Cómo no es de él si usted le diera los documentos? Correcto. Ajá, y entonces, mire, déme un recibo de estos, de estos de 90 mil cada uno. No, porque ahí están los recibos, no me he querido dar recibos tampoco. ¿De los depósitos? De los depósitos, sí, pero la cuenta de él. Yo ya pagué el vehículo, ya está pagado, a ellos no les debo ni un 5. Pues Raúl, usted, bueno, me voy a mover un poco aquí, Alejandro. Mire, el señor ha atravesado el vehículo acá, me voy a mover un poquito por acá, Alejandro. Mire, el señor tiene atravesado aquí, en el portón principal de entrada, aquí a usted, Autolote Superautos. Aquí está el vehículo, este es el vehículo que él anda, que él han prestado, que él se anda. Está una motocicleta acá también. Y aquí está la empresa, ¿quiénes lo atendieron aquí cuando usted vino? Ana Benítez y Roger. Bueno, vamos a entrar nosotros aquí, pues con el permiso de la gente. Aquí nosotros somos el balanza de la noticia. Y si, bueno, allá, si ellos quieren también responder algo, pues aquí es el momento. Porque creo que están en todo su derecho de informar qué es lo que ha pasado. Pues sí, un trámite cualquiera se puede atrasar. Si el vehículo está en mal estado, pues que le digan aquí al señor. Vamos a entrar por acá. ¿Buenas? Hola, buenas. Buenas, doña, doñada. ¿Está doñada por acá? Bueno, a ver si entra por acá. Aquí hemos llegado a la oficina. ¿Está? ¿Quién nos puede atender por acá? Está sola la oficina. Bueno, y... Espérame, tita. Está sola la oficina por acá. ¿Quién nos podría atender por acá? ¿Hola? Bueno, estamos en la oficina acá. Estamos en la oficina acá. Quisiéramos tener la respuesta de ellos en el balance de la noticia. Sabemos que estas situaciones se dan siempre. Aquí están las tarjetas de presentación de los vendedores. Aquí hay tarjetas de presentación, aquí es donde ellos trabajan. Aquí es el escritorio de la señorita. El escritorio de la señora que le ha atendido a usted, ¿verdad? Correcto. Acá, bueno, queríamos nosotros tener el balance de la noticia, hablar con alguien de acá de la institución. Este señor, Luis Fernando Custodio, me dijo que me iba a devolver dinero, pero no se lo encerró y no me da ninguna respuesta. ¿Cuándo usted vino, aquí estaba con ellos? Correcto, aquí estaba. Dijo que no me metiera con él, que él no sabía quién era él. Yo no he venido a amenazarlo. Sí, sí. Sí, yo vengo a que me den el vehículo o mi dinero. Vamos a salir, no están las personas que pudieran atenderlos por acá. Por acá están unos vendedores, unas personas, me imagino que son clientes también. Hay algunos vehículos que están reparando. Bueno, ojalá, ojalá, ojalá que le puedan... ¿Con usted podemos hablar? ¿Cuál es su nombre, amigo? Mario Martín. ¿Usted sabe qué puestas tiene aquí la empresa? No, yo soy vendedor de vehículos. ¿Usted es vendedor de vehículos? Sí. ¿Sabe el problema que tiene don Raúl? No, no, no soy muy el tanto porque quien le vendieron el carro a ellos fue el socio del gerente de Conquillo Trabajo. ¿Me entiende? ¿Quién es él? Roger Martínez le vendió el carro a él. Ah, don Roger Martínez. Sí, 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 así está la cosa, así. Pero sí le vendieron el vehículo a él, ¿y qué pasa con el vehículo de él? Pues no sé, yo desconozco de eso. Yo trabajo con Luis Custodio. No trabajo con... ¿Usted Hernando Custodio? Sí, entonces yo no trabajo con Roger Martínez. Nosotros con los vehículos que vendemos, miren, ese es el perfil de vehículos que nosotros vendemos. Y lo que él le compra a Roger es algo totalmente diferente a lo que nosotros vendemos. Pero ¿pertenece a este mismo autolote? Pertenece aquí, pero nosotros, o sea, cuando yo he vendido vehículos de los custodios, el perfil de vehículos es así, así como usted ve, miren, carritos bonitos, o sea, que ya están arreglados mecánicamente y todo. ¿Me entiende? Pero en este caso, ¿qué solución se le puede dar a este hombre si ya compró un vehículo en esta misma empresa? Sí, lo que pasa es que no sé este cómo se llama, en qué términos hizo la negociación él con él, no me explico, pues, ¿me entiende? Bueno, le han dado los documentos ahí donde pagó todo, 315 mil empilas. Sí, pero ahí está él, como le digo, él conoce, yo no lo atendí, desconozco yo de eso, ¿me entiende? Entonces yo he trabajado con ellos siempre. Pero los depósitos están a Luis Fernando Custodio. Sí, pero él, no sé, no sé cómo. Aquí enseña, enseña los depósitos, Luis Fernando Custodio debe responder por esto, porque aquí están los depósitos a nombre de él, ¿ves? Luis Fernando Custodio Rodríguez, ¿es él? 180 mil empilas más esto que firmó él y que lo pegó, son 315 mil empilas. Pero de eso yo desconozco. No, no, por eso le digo, pero es con la misma persona que usted trabaja. Sí, es con él que trabaja, pero él nunca ha estado involucrado en cosas así desagradables. No, pero aquí tiene este caso. No, pero él le resuelve, si hace un problema o él hubiera sido con él, sí. No, pero él resuelve, no, pero... Él está desde el 17 de octubre. Sí, pero mire, yo cuando he vendido a otras personas nunca he estado en esta situación que está ahorita, ¿me entiende? Pero ¿cómo puede resolver este problema, don Raúl? Eso es como se llama, es como le digo, yo como vendedor, no sé. Agarre ahí, usted trabaja con Luis Fernando. Sí, pero nunca hemos estado en esa situación. Pero él le compró a ellos. Pero tiene este problema ahorita él. Sí, pero es como le digo, no sé de qué manera ha hablado él con Roger, definitivamente lo desconozco. Pero Roger Martínez es socio de Luis Fernando. Sí, pero nosotros, como le digo, yo, para mí, lo que está sucediendo... ...que yo he venido a buscarlo, no está, no me contesta, es que anda en misión y eso no es posible. Le llamo por teléfono, no se encuentra. Vengo aquí y no está. Es una cosa, mire... Pero usted no ha metido en eso. Bueno, ahí está, ahí está, él está aclarando eso. Pero, pero, mire, lo importante acá es que usted está dando la cara. Usted trabaja con Luis Fernando. Sí. Él hizo el depósito a Luis Fernando. Pero yo, como le digo, yo como vendedor, o sea, no estoy muy al tanto hasta ahorita que veo eso. Ajá. Yo desconozco de eso, ¿me entiendes? Sí, pero ¿qué alternativa puede haber que usted pueda hablar con Luis Fernando, ya que el hombre está preocupado, pues, con 315 mil empires, hermano? Sí, pero, pero mal no se le va a quedar, definitivamente, ¿no? Pero ya desde octubre, miro de octubre... No, pero, pero no. Uno cuando compra un... Tiene que hablar, Roger, este Luis tiene que hablar con Roger, porque... No, pero, pero mire, pero no, no, Luis. Acuérdese que si Luis llega a sentarse a platicar con Roger, solución le van a hallar. Hay otras cosas, mi hermano, ¿cómo me dijo tu nombre? Mario Martínez. Mario, me dijo otra cosa, él, que no saben dónde está el carro, ni aquí saben dónde está. No, es que... No, pues ahí está, es que él hizo negocio con Roger, yo le desconozco de eso. Yo doy fe de lo que yo estoy vendiendo aquí, como le digo, de eso doy fe. ¿Y Roger dónde pasa? El Roger vive aquí, yo no sé por dónde es que vive, pero vive cerca de acá. Porque aquí quien se está quedando mal es el Autolote, pues. Sí, a nosotros nos está llevando de encuentro, nunca se ha dado, nunca ha pasado un fenómeno de eso, ¿me entiendes? Nunca. Sí. Sí. Entonces, por el momento, no hay ninguna solución para él. Pues no sé, yo como le digo, no tengo, desconozco de eso, pues definitivamente. Bueno, esto es lo que está pasando acá, don Raúl. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cómo vamos a continuar con la protesta? Yo voy a continuar con esa protesta, no voy a quitar el carro de aquí, porque dijeron que a la una me iban a resolver problemas, yo me voy a esperar, si es posible, hasta la noche voy a estar aquí, porque yo necesito el carro o mi dinero. Bueno, Raúl, lo sentimos, este problema que se está viviendo, todos los que hemos, en alguna oportunidad. Otra cosa quería decir, que la gente que viene a comprar carros aquí, que no se equivoque, que lo llevan a escanear y que no se equivoque, porque aquí, en la forma que me han engañado a mí, son unos estafadores. Sí, esa es la verdad, son unos estafadores, no, ustedes no, el dueño, sí, entonces que no vengan acá, que busquen otras alternativas mejor, porque, no, pues sí, porque, no, 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 ¿por qué? Yo trabajé, 16 años mecánica trabajé yo, mire, y yo cuando he vendido vehículos, vendo cosas legales, yo me cuido las espaldas, ¿me entiende? Tengo 52 años y los tengo por algo, pero usted no puede decir, mire, hizo negocio con Roger, ¿no conmigo? No, 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 es que con usted, él nunca lo ha mencionado usted, no, es que él nunca... Tiene que tener mucho cuidado con lo que habla, con lo que dice. Pero que para qué son 315 mil empíadas. Yo lo entiendo. Si usted estuviera en los zapatos de él, estuviera haciendo lo mismo, señor. Sí, no, sí, o sea, claro que sí, pero él tiene que abocarse con quien hizo la negociación. Correcto. ¿Y dónde compró el carro? Pues sí lo compró aquí, pero... ¿Entonces? Él tiene, mire, él tiene que sentarse, o sea, mire, Luis Custodio tiene que sentarse con los 3. ¿Ustedes trabajan aquí? Denle la solución al hombre. No, si solución va a haber, pues. ¿Pero cuándo? Hay que esperar, o sea, yo como le digo, yo como le digo. Ustedes, mire, 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 a él, ya, ya, retorno con ustedes, a él le dan una letra de cambio por dos meses, Ah, y no aguantaba a los cobradores. Sí, pero... Y hoy que él ya pagó, no le dan el carro. Pero yo como vendedor, ¿qué solución puedo tener yo? Mire, él en la financiera, todo el tiempo que el carro está en el taller, le dijeron que iban a responder por él, y él está pagando intereses. Sí, pero como le digo, eso es como le digo, él tiene que llegar a hablar con los dos. Ustedes... Ustedes no, porque yo no soy el dueño. Usted trabaja aquí, pues. Yo trabajo aquí. Yo trabajo acá, yo respondo por la empresa. Pero yo nunca he estado involucrado en estas cosas. Por eso le digo. Yo doy la cara porque no le debo a nadie, ¿me entiende? Correcto. A nadie le debo nada yo. Correcto. Y estamos... Valoramos que usted haya venido acá. ¿Cómo dice? No, yo porque le tengo que dar. No, pero yo doy la cara porque no le debo a nadie. ¿Va? Por eso, pero mire, usted da la cara de la empresa. Yo tengo gente de vender vehículos, a mí nadie me ha señalado ni por pícaro ni por nada, ¿me entiende? Nunca. Y eso lo valoramos, que usted por lo menos vino a poner la cara. Bueno, bueno, entonces... Porque además gente que estaba allá se fue. Sí, bueno. Es uno que supuestamente le vendieron a él. Yo no me tengo que esconder de nadie porque a nadie le debo, ¿me entiende? Bueno, y eso es importante. Los que no le demos a nadie a nadie, no le escondemos. Él tampoco, mire, él compró en buena lida aquí, por eso anda reclamando. Sí, ¿usted cree que si él me hubiera comprado a mí, le digo yo, sí, está bien, hagámoslo? No, yo trabajé mecánica, no me gusta. Siempre me ha gustado cuidarme las espaldas, vendo cosas buenas siempre. Si la cosa no está bien, discúlpeme, pero no se lo puedo vender. Correcto, y así tiene que ser. Sí, así de fácil. Desafortunadamente el hombre ahorita está viviendo esta situación, don Raúl. Él va a mantener siempre el vehículo ahí. Sí, ojalá que las autoridades tomen nota de esto ya, el Ministerio Público, la Fiscalía, que tiene que hacer las investigaciones correspondientes porque este hombre está perdiendo 315.000 lempiras. Le han hecho dos operaciones, tiene dos operaciones, me dijo el corazón, ¿verdad? Este hombre ha gastado un montón de dinero e invirtió en el vehículo y no le responde a Isabel. Bueno, que venga aquí Roger Martínez, dígale, que aquí lo esperamos, dígale Roger Martínez ahorita, porque estoy al aire, estoy en vivo, no puedo salir en teléfono. Dígale que venga aquí don Roger Martínez y salimos con el hombre, salimos con el hombre con mucho gusto. Compañero, esto es lo que está pasando aquí en este Nelson Sorto, dígale, aquí de HCH. Está, pero conmigo, dígale, que aquí estamos con la información que va a arreglar con don Raúl Amaya, que es el que ha comprado, el que ha invertido estos 315.000 lempiras. Vamos a retornar con ustedes, esperaremos que don Roger Martínez venga por acá para que hable con don Raúl Amaya a ver qué solución se le da a esta problemática que tiene desde el 17 de octubre. Compañero, nuestro informe a esta hora del día, retorno con ustedes. Gracias, Nelson Sorto.